Cuando te fuiste No te importó dejarme Se te hizo fácil Irte y abandonarte Sufría tanto Lloraba tanto Tu despedida Que hubo momentos En que no quería esta vida Siempre pensando en ti Porque yo sí te quería Y así aprendí a vivir sin ti Abrir la puerta y verte partir Ya presentía esta soledad De quedarme aquí Sin poderte amar Y así aprendí a vivir sin ti Con un vacío en mi corazón Yo no te guardo ningún rencor Me tocó perder Soy buen perdedor Siempre pensando en ti Porque yo sí te quería Y así aprendí a vivir sin ti Abrir la puerta y verte partir Ya presentía esta soledad De quedarme aquí Sin poderte amar Y así aprendí a vivir sin ti Con un vacío en mi corazón Yo no te guardo ningún rencor Me tocó perder Soy buen perdedor Y así aprendí a vivir sin ti Y así aprendí a vivir sin ti Con un vacío en mi corazón Yo no te guardo ningún rencor Me tocó perder Soy buen perdedor Y así aprendí a vivir sin ti Con un vacío en mi corazón Yo no te guardo ningún rencor Gracias.